Tiene la palabra la diputada Mara Braguer. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Aldo Leiva, por sus palabras, por su entrega hacia nuestra patria y en su nombre a todos los excombatientes del Malvina, a sus familias. Un enorme abrazo. Estamos votando dos leyes de enorme trascendencia que nuestro presidente se comprometió el primero de marzo. Nos tiene que llenar de orgullo que estamos honrando ese compromiso y el valor de la palabra empeñada. Emocionan realmente los avances de estas leyes por la perspectiva que nos ofrecen, por la mirada de futuro. Una de las leyes, como ya se dijo, crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Giorgia del Sur, San Guitse del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Se trata de un organismo consultivo, Don Oren, que tiene como función contribuir a los consensos y a las políticas de Estado sobre las Islas Malvinas, trabajando para fundamentar los reclamos de soberanía. Es fundamental que la Malvina, que la lucha por las Malvinas, la recuperación de nuestra soberanía, sea una política de Estado. Y para eso necesitamos consensos. Y esto es lo que busca este Consejo. Consensos que vayan más allá de los reclamos, más allá de los reclamos de un gobierno. Sino que, como lo plantea la creación de este Consejo, que va a durar cinco años, va a acceder a esta política pública a un gobierno en particular. Porque Malvinas es el espejo en el que nos miramos los argentinos para hablar de soberanía. Es imposible pensar nuestro lugar en el mundo sin hablar de las Islas. Y quiero decir que hablar, pensar y actuar sobre Malvinas es una cuestión de memoria para nuestra Nación. Porque es la dura historia de los pueblos que hemos sido colonizados lo que no debe ser olvidado. Como dijo el actual Secretario de Malvinas, Daniel Filmus, convivimos hace 187 años sabiendo que hay una parte de nuestro territorio ocupado por una potencia. Solo por la prepotencia de las armas y la desigualdad. No seremos un país completo hasta que no vuelva a flamear nuestra bandera en las Islas Malvinas. Y el Consejo que estamos creando es un avance concreto en esta dirección. Porque, como dije, busca fortalecer los argumentos sobre el reclamo, argumentos políticos, pero también históricos, jurídicos, geográficos, ambientales. Es fundamental seguir construyendo conocimiento sobre nuestras islas y que este conocimiento se transmita a las nuevas generaciones. Y bueno, y la otra ley, la nueva demarcación de nuestra plataforma continental e insular. Quiero remarcar particularmente el enorme y riguroso trabajo científico que requirió de investigaciones, de misiones en terrenos durante años, los que nos vuelve a mostrar y a poner en relevancia la importancia de nuestro sistema científico-tecnológico. Lo vimos con el coronavirus y lo podemos volver a ver ahora en este enorme trabajo de la diplomacia y del sistema científico. Sumamos, como ya se dijo, un micedón 700.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué importante es esto para nuestra soberanía, para nuestra economía, para nuestra investigación científica? Y también un aspecto que remarcó el senador Tayana cuando habló en el Senado. Hay que aprender a mirar nuestro territorio de otra manera. Tayana dijo, tenemos que pensar que Ushuaia está en la mitad del territorio argentino, si partimos del polo sur a la que acá. Y para cerrar, celebro estar votando dos leyes que demuestran que sí, que es posible unirnos en las causas nacionales. Y quiero también hacer una relación porque tiene sentido, porque también se trata de soberanía, que es la noticia con la cual nos despertamos esta mañana, que fue el acuerdo con los bonistas de la deuda externa. Me llena de orgullo y esperanza porque es un acuerdo esencial para que nuestro país se ponga de pie. Como dijo nuestro presidente, hemos recuperado autonomía para el país que queremos. Un acuerdo que se logró con firmeza, con tenacidad, con experticia. Y creo fuertemente que con memoria, con firmeza y con tenacidad, Argentina recuperará las Islas Malvinas. Estamos dando otro paso para que esto suceda. Muchas gracias. Gracias, diputada.